Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita ni una señal ¿Dónde estará? No merezco lo que me hiciste, morena Pero como yo duermo esperando tu regreso Ay, Dios, ¿cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime, mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, morena, ¿y a dónde andarás? ¿Por qué, por qué? Me haces esto muy bien Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué? You weren't doing this to me Si siempre yo te quise No, no, no Let me find out No, no, no Oye, qué feeling, mami Me duele el corazón de tantas penas Por favor, llame un doctor Y que vuelva mi morena Me extraño día y noche sin cesar Y el pensar que estás con otro Me atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, mi mami